hola 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 amigos imagínense que estamos acá en Cancún México claro que si y nos venimos con la Internacional Marta Julia a pegarle de brinco a los que circulaban por esta calle acompáñenme a ver que es lo que pasó ¿tenes cuidado? ¡tenes cuidado! 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 Pontece! ¿tiene cuidado? ¡tenes cuidado! ¡ahí! ¡ahí! Es una broma, mire, desde Guatemala, saludos, 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 que es una broma. Tened cuidado, tened cuidado, agarrala bien, agarrala bien, agarrala bien, agarrala bien, dale, 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 dale. Ay, se le dio en la cámara, es una broma, es peligrosa, tened cuidado, tened cuidado. Se le dio en la cámara, desde Guatemala, tómalo un montón de días.